Liang Shicheng fue un renombrado arquitecto e historiador de la arquitectura chino. Nació el 20 de abril de 1901 en Pekín, China, y es considerado una figura clave en el desarrollo y la promoción de la arquitectura tradicional china y la conservación del patrimonio arquitectónico. Liang Shicheng se graduó de la Universidad de Pekín en 1924 y luego continuó sus estudios en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en arquitectura. Durante su tiempo en Estados Unidos, fue influenciado por la arquitectura moderna y se convirtió en un defensor del uso de los principios de diseño occidentales en la arquitectura china. Después de regresar a China en 1928, Liang Shicheng se dedicó a investigar y documentar la arquitectura tradicional china. Junto con su esposa, Ling Wijin, también arquitecta e historiadora, viajaron por todo el país para estudiar y documentar antiguas estructuras y técnicas arquitectónicas. Su trabajo pionero sentó las bases para la conservación y la valoración de la arquitectura tradicional china. Liang Shicheng también desempeñó un papel importante en el diseño y la planificación urbana de Pekín. Fue uno de los principales arquitectos involucrados en la restauración de la ciudad prohibida y también fue responsable de la planificación del sitio del Monumento a los Héroes del Pueblo en la Plaza Tiananmen. Además de su trabajo práctico, Liang Shicheng fue un prolífico escritor y profesor. Publicó numerosos libros y artículos sobre arquitectura y patrimonio y también enseñó en varias instituciones educativas en China. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la próxima amigos.